Tu vida depende del buen estado de tu vehículo. La revisión técnico-mecánica no es un juego. En el Centro de Diagnóstico Automotor, ahora puedes cancelar la revisión técnico-mecánica con tu tarjeta de crédito o de ahorro. Bienvenidos a la información de CNS Noticias. Iniciamos nuestros noticieros reseñando la captura de un hombre acusado del delito de acceso carnal violento con menor de 14 años. Esto se registró en el sector conocido como La Balastrera, aquí en el municipio de Tuluá. Cuando esta persona al parecer intentaba abusar de un menor de apenas 11 años de edad. En el municipio de Tuluá se presentó una captura por acto sexual abusivo con menor de 14 años. Tenemos una captura ejecutada por las unidades del cuadrante número 6 en el sector de La Balastrera. La balastrera es una persona de 46 años de edad, el cual abusa sexualmente mediante actos sexuales a una menor de 11 años. Esta persona es capturada y dejada a disposición de la autoridad competente. Lo que contemos conocimiento de este caso corresponde al tío y a su sobrina que tiene 11 años de edad. El caso fue conocido por el cuadrante Infancia y Adolescencia está en conocimiento de este caso y obviamente las autoridades judiciales y administrativas que tengan que ver con el tema de menores de edad. No, en este caso es sorprendido en Florencia, por ende pues se captura ya los pormenores del caso y obviamente la entrevista de la menor de edad corresponde a los entes judiciales y establecerán las causas o situaciones anteriores frente a este caso de acto sexual abusivo. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía Uri de Tuluá.